Buenos días, señora. En los últimos meses hemos estado muy abrigados por el frío del invierno. Pero ya es primavera y el sol empieza a salir. La pregunta es, ¿está usted preparada para quitarse el abrigo, las chompas, las chalinas y todas esas ropas con las que ha camuflado y abrigado su piel este invierno? Pues yo conozco a alguien con una piel bellísima que sí puede hacerlo. Ella es nuestra reina, la guapísima Olga Zumarán. Bienvenida. Y estoy aquí en Doctor TV. Continuamos con los titulares. ¡Adelante! Hoy en Doctor TV, Olga Zumarán llega para enseñarle... Facilísimo. ...las mejores recetas para renovar su piel. Veinte minutitos y le enjuagas con agüita tibia y ya solucionas el problema de esa resequedad que te deja la piel escamosa. Además, descubra por qué una picadura puede ser tan peligrosa. Y es mortal en algunos casos, especialmente en niños. Me picó una araña. Y también, ¿podría usted tener un aneurisma y no saberlo? Yo le dije a mi esposo, llévame al hospital, llévame al hospital que tengo en la cabeza. Así comienza Doctor TV. Muchísimas gracias, señora. Habiendo visto qué es lo que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que ver qué es lo que tiene nuestro público y cómo reconocer algunas de las principales zonas que más frecuentemente se resecan por el frío invierno. Primera zona dañada por el invierno, codos y rodillas resecas. A ver, acompáñanos por acá. Por favor, Olga. Muchísimas gracias. Chicas, ¿cómo están? Bienvenida. Muy bien. La primera prueba, Olga, consiste en simplemente utilizar un espejito. Cualquiera puede darse cuenta que acá nuestras amigas tienen un espejito. Por favor, yo quisiera que todos se miren con un espejito así, sus codos y también las rodillas. Uno se da cuenta. ¿Cómo te das cuenta que en realidad hay una resequedad en los codos? Porque se nota la piel diferente, se nota la piel más gruesa. Al tacto, al simple tacto, notas tú que el brazo está más suave y eso está recontra áspero. Entonces... Es algo frecuente, es algo, entre comillas, normal. Sí te das cuenta. Así es. Así que nosotros tenemos una señorita. A ver, la señorita de verde nos da... Venga por acá, por favor. Ahí está. Pase usted. Yo la ayudo. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, por acá. Olga, nos acompaña, por favor. Permíteme. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Sheila. Sheila. Bienvenida, Sheila. Bienvenida. A ver, vamos a mirar esos coditos un ratito así. Ajá, se ve claramente. Sí, claramente. Te das cuenta que tiene otro color. Los poros también más abiertos. Se notan las grietas normales que hay. Se notan las grietas, claro. Es una zona de flexura, señora. El codo, al ser una zona de flexura, está sometida a más tensión, a más sequedad. Se queda, igual que las rodillas que dijiste, y los talones también. Los talones. La mujer le sube a unos talones que ves como una piel gruesa, ¿no? Exacto. Como una callosidad. Muy bien. Entonces, tenemos ahora... A ver, nuestra reina nos tiene preparada una mascarilla súper especial y nos va a decir los ingredientes. Súper especial y casera para todas las señoras que se encuentran en su casa con esto que lo tienen al alcance de la mano. Entonces, usan un limoncito, ¿no? Usan media cucharadita de glicerina. Que viene en unas cápsulas de excepciones. Que viene en unas cápsulas, exactamente, que son fáciles de conseguir en el mercado, en la farmacia. Tres cucharaditas de leche y también una cucharadita de vitamina E. Así que fácilmente hacen esta mezcla que queda un poco pastosa, ¿no? Así. Que parece un cuáquer. Claro, exactamente, que parece un cuáquer, como una crema, ¿no? Una crema blanquita. Y lo único que tienen que hacer es aplicar en la zona. Por favor, los coditos adelante, eso... Exactamente. Usted, señora, lo puede hacer en casa sin ningún problema. No hace daño, al contrario. No hace daño, al contrario. Se ponen en un sitio cómodamente, sentadita, ¿no? Al lado de un recipiente para que no se ensucien. Y dejan esto actuar durante de 10 a 20 minutos. Pero esto es recomendable hacer mínimo una vez por semana. Si puede hacerlo interdiario, sería mejor, porque eso también pone la piel más bonita, más suave, ¿no? Después se limpia con agua. Claro, se limpia con agua, te lo dejas de 10 a 15 minutos y agüita tibia. En el mismo caño dejas el chorro de agua tibia o con una toallita y te lo sacas. O sea, facilísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver una segunda zona dañada, por favor. La segunda zona dañada por el invierno con respecto a la piel seca. ¿Qué cosa es? Adelante, señor director. Veamos. Es piel seca. Es la piel. Toda la piel. Propiamente dicho, la piel seca. Muy bien. Tenemos una prueba que le hemos enseñado a todo nuestro público asistente. Ajá. Tú tienes la tuya también. Sí, así es. Ajá. Miren ustedes, señora, algo tan simple como poner una cinta adhesiva transparente en la mano. Exacto. ¿Cómo reconocemos si tenemos una piel seca, por favor? ¿Tienes idea? Cuando sí, cuando lo sacas y queda la piel como pelada. En este caso, nuestra producción ha escogido a usted, señora. Bienvenida. Bravo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pasamos a nuestro bloque número dos. A ver. A ver. Por favor, por acá. Olguita, esto es también una mascarilla. Esto igualito una mascarilla, así como la ves acá. Facilísimo. Con una barra de chocolate, ¿no? La barra de chocolate. Es puro, sin azúcar. No vayan a comprar una barra de la tienda, de una marca comercial, no. Esta es una barra de chocolate que la venden en los mercados, ¿no? En los sitios que venden estas cosas sin dulce. Después, dos cucharaditas de aceite de oliva. Fácil, se mezclan las dos cucharaditas. Se derrite el chocolate. Acá por la televisión ya lo tenemos todo preparado. Dos cucharaditas de oliva. Y chocolate en baño María, que lo tenemos acá. Esto se mezcla, ¿no? Se mezcla y ya está listo para aplicar. Ahora, que aparte huele delicioso. Sí. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, en la mano. Mira, esto es pero delicioso. Una mascarilla de chocolate, prácticamente. Señora, usted se baña de repente con agua muy caliente o algo así. ¿Por qué se puede secar tanto la piel? ¿Se hidrata usted su piel? Sí, doctor. Tengo que usar cremas hidratantes porque realmente no me... Así queda y se lo dejan también igual durante 20 minutos, 15 minutos y después lo sacan con agua tibia. La piel, bueno, la piel de las amas de casa. Ella es una mujer joven. Se deshidrata porque agarran mucho detergente. Después no te echas cremita, les da flojera, se olvidan. Por eso es necesario que todas las señoras, después de lavar los platos, la ropa, qué sé yo, se echen su crema humectante. Cualquier crema que vendan en el mercado no tiene que ser una crema específica. Específica, no una crema al alcance de los bolsillos, ¿no? Perfecto. Entonces esto se deja 20 minutitos y luego... 20 minutitos y lo enjuagas con agua tibia y ya solucionas el problema de esa resequedad que te deja la piel escamosa, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias, señor, muy amable. Acompáñenos, por favor. Y aquí vamos a ver una tercera zona dañada por el invierno. En este caso se trata de los labios cuarteados. Así que aprovechemos el espejito de nuevo. Vamos a ver. A ver, a ver. Hagan piquitos, chicas. A ver, a ver, qué gochipiquitos. Así como bichito, cocorilo. A ver, eso. A ver. Hagan, pues, así. Como silbando. A ver. Silbando. A ver, a ver. Algo. Risa. A ver, sonrían. Así. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ajá. Señora, ya la vi usted. Venga por acá, que es tu lindo puchero. Venga por acá, muchísimas gracias. Bienvenida, Olita. Hola, mi amor, bella. Vamos a ver. Acá hay algo especial de repente, Olga, para los labios, una zona que frecuentemente comienza a marcarse. A marcarse, efectivamente. Acá vamos a usar el pepino. Se corta en rodajas, facilísimo, y se aplica uno. Frío. Frío. Sí, ese lado está mejor todavía como este. Este, este ladito. Y te lo aplicas en la parte acá, ¿no? Del labio superior. Se deja. Incluyo visto alguna vez a mi mamá. Yo la vi alguna vez así con sus dos pepinos en los ojos. Mira, exactamente. Me has ganado. Ay, ¿por qué me ganas tú? No, no, no. Vas a ver. Entonces, te lo aplicas no solamente en la parte de acá, sino también puede ser en la parte de los ojos, ¿no? También tienes esto y te desinflama. Es desinflamante y tiene un poder antiinflamatorio. Y acá te humecta inmediatamente porque tiene mucha agua. Esto también, la mantequilla de cacao. Buenísimo. También es buenísimo para los labios echarte, ¿no? Es barato y bueno. Toda la parte superior, ¿no? De los labios. Y dejártelo. Puedes dejártelo. Esta, la mantequilla de cacao, puedes dejártelo toda la mañana en tu casa si no tienes ningún compromiso. Ahora que viene el verano, toda su mantequilla y su pepino. Perfecto. Genial. La cuarta zona dañada por el cabello. La cuarta zona dañada por el invierno. El cabello. De acuerdo. Vamos a ver un cabello con frizz. Hay una prueba, señora, que usted también puede hacer en casa. La prueba del vinifan. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Pero conmigo no, ¿eh? No. Esto se puede hacer. Me has dicho que es nuestra producción. Lo hizo en un segundito. A ver, déjame ver. Muy bien. Tenemos acá este forro de libro. Lo vamos a destapar y vamos a comprobar un frizz. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar. Yo voy a hacer una cosita por acá. Con su permiso. A ver, acá está amarradito. Acá no. Vamos a ver. Mire usted, señora. Por el otro lado, ahí sí. El lado interno, sí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Por el lado interno, se lo sobas en la cabecita. ¡Ah! Ajá. Ahora, venga acá. ¡Mire cómo se ha puesto! La dama del rojo. Venga por acá. Vamos a ver. Venga por acá. A ver. ¿Qué tenemos de sorpresa para ella? Por ejemplo, para evitar el frizz del cabello. Acá tenemos plátano. El plátano es importante. Plátano aplastado. Podemos usar un plátano o dos, de acuerdo al acanero. Creo que con un plátano es suficiente. Y después, una cucharadita de aceite de almendras. Eso lo vamos a mezclar, chancándolo, así bonito, ¿no? Como uno hace en la casa. Y de ahí, lo aplicamos en el cabello. En el cabello lo aplicas y te va a quedar maravilloso. Porque el plátano tiene muchas propiedades. Aparte del potasio, tiene vitaminas. O sea que te sirve a la vez como un recondicionamiento capilar y para todo el largo del cabello, ¿no? ¿Alguna vez se había imaginado ponerse plátano con aceite en el cabello? Mamá, doctor. Yo creo que puede ser la primera vez. Vamos a ver. Vamos a aplicar un poquito. Hacemos así, a ver, de repente. Claro, sí. Yo creo que... Mira, normalmente tenemos que aplicarte en la raíz. Pero por tratarse que estamos acá en televisión, le vamos a aplicar en los largos, ¿no? Ponte acá tú, ponte acá el papelito acá abajo. Le vamos a aplicar en los largos, en las puntas, ¿no? Lo puedes hacer mucho más generosamente. Pero para que la gente vea, solamente vamos a hacer esto con nuestra querida modelo. A ver, muy bien. Agarra su pelito ahí. Agarra tu pelito. La verdad es que... Y eso lo aplica mucho más generosamente. Toda la cabeza es buenísimo, ¿no sabes? Yo me había olvidado porque siempre le hablan de la palta, ¿no? De otro. Pero lo mejor es el plátano para este tipo de... Con el pelo así se pone eléctrico, electrizado. Después de hacer esto. Después te pones tu gorro. Un gorrito. Un gorrito para que puedas... Vamos a ponerle así. Y te lo dejas porque a la vez te va a recondicionar tu cabello. O sea, que vas a quedar más linda. ¿Después de cuánto tiempo uno debería quedarse con esto? Yo calculo que una media hora. Una media hora. 25 a 30 minutos. Luego un duchazo, una ducha. Un duchazo con agua tibiecita, tu buen shampoo y punto. Perfecto. Quedas linda. Gracias, Dolina. Muchas gracias. Olga, te acompáñame, por favor. Cuéntame. Muchísimas gracias por todos esos... ¿Cómo te ha ido? Yo sé que te ha ido muy bien, que estás en una obra de teatro además y que tienes muchas cosas que contarnos. Sí, ya estamos esta la última semana, así que tienen que aprovechar. Estamos en el Teatro Canut, Papito, Piernas Largas. Estamos con Bernie Paz, Miele Figueroa, Lely Stewart, Cuculi Morante, Carla Medina y seis niñitos maravillosos que son, bueno, son muy conocidos de las novelas, de las películas y todo. Así que no se olviden que vamos a estar también después en noviembre en Arequipa, Ica y Trujillo. Papito, Piernas Largas en el Teatro Canut de jueves a lunes. Y también... Y también, por favor. Y también quiero agregar que cualquiera que quiera comunicarse conmigo, tengo mis cremas de ácido hialurónico y de células madre vegetales, que son mis cremas. Me llaman al 714-1544. 714-1544. Un beso. Muchísimas gracias, Olga. Acá tienes esto. Un regalito de Doctor TV. Muchísimas gracias, señora. Usted sigue aprendiendo y divirtiéndose aquí en Doctor TV. Muchas gracias. Gracias.